Bueno, nosotros somos titiriteros, pero cuando no estamos jugando con los títeres y no vamos a hacer nada, los metemos en una cesta, aquí quieto, ahí se quedan. Pero cuando vamos a jugar con ellos, entonces los sacamos de la cesta. Por ejemplo, aquí tenemos a Doña Mercedes, la de la canción. Bueno, pues Doña Mercedes siempre tiene una música, que es la que le va a acompañar durante toda la obra, que es el fantasma, se llama Anselmo, y también tiene una música, que es la siguiente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señoras y señores, les vamos a presentar el combate del siglo, de un lado, Doña Mercedes. Un momento, hay una cosa que tenemos que saber, el alma del títere es la mano del titiritero. ¡Vamos a presentar! ¡Vamos a presentar! ¡Gracias!